Vamos a orar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a decirle, ayúdame Señor. Una vez más dile, ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame. Dile quiero llorar, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Dile quiero llorar en tus brazos, quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Una hermana me escribía por Facebook, hermano Arcadio, ore por mí que estoy muy enferma. Otra me decía, Señor, ven a mí porque ya no tengo fuerzas. Esta canción se identifica contigo, mi querido hermano y hermana, ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme tus manos, abrázame Señor. Quiero llorar como un niño, quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Una vez más, que sin ti no puedo vivir. Una vez más, que te salga del corazón, díselo. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos, y decirte, que sin ti no puedo vivir. Repíteselo al Señor. Y decirte, que sin ti no puedo vivir. Una vez más, sin ti no puedo vivir. Y decirte, que sin ti no puedo vivir. Díselo al Señor. Y decirte, que sin ti no puedo vivir. Cántale de tu alma, quiero llorar como un niño. Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos. Y decirte, que sin ti no puedo vivir. Y decirte, que sin ti no puedo vivir. En esta noche, Señor, quiero pedirte que me abraces. En esta noche, Señor, quiero llorar como un niño. En esta noche, Señor, quiero que me abraces bien fuerte. Amado Padre, ¿por qué te decimos eso, Señor? Porque humanamente, Señor, no tenemos la fuerza para lo que está pasando y para lo que estamos viviendo. ¿Por qué te decimos, Señor, que se nos agotaron las fuerzas? Porque humanamente, tal vez no podemos hacer nada. En este momento, Señor, te presentamos nuestra vida. Te presentamos nuestras familias. Te presentamos nuestros hogares. Padre amado, ven y ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque ya no puedo más. Te presento esta situación que estoy viviendo. Este matrimonio, Señor, que está al punto, Señor, de destruirse. Esta familia que vive constantemente en discusiones, Señor. Quiero llorar en tus brazos, Señor, como un niño. Quiero presentarte en mi hogar, Señor. Ya no tengo fuerzas. En este momento, ven a liberarme. Ven, Señor, y escúchame. Escúchame, amado Padre. Ayúdame, amado Dios. Mira que en este momento no puedo más. Amado Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Señor, soy una mujer triste, agobiada, pisoteada. Soy un hombre, Señor, que se siente sin fuerzas para continuar. En este momento, Señor, te presento todo lo que soy. Mira que mi corazón está llorando. Mira que mi alma me está doliendo, Señor. Mira que he perdido a mis seres queridos a causa de la pandemia. A causa de este COVID, Señor. Mira cuánto rechinar de dientes. Mira cuánto dolor. Mira cuánto miedo hay en la humanidad, Señor. Solamente tú puedes ayudarnos, Señor. En este momento, el Señor me presenta personas que están llorando. En este momento, el Señor me presenta personas que están preocupadas, que están inquietas. El Señor me presenta personas que están muy nerviosas. En este momento, Padre, llévate esos nervios. En este momento, Señor, llévate y sana con ese llanto las heridas, el dolor y la tristeza. Padre, en este momento te lo presento. Amado Dios, mira cuánto están en las clínicas, en los hospitales. ¿Cuánto en estos momentos no pueden respirar? Padre, cuánto dolor y cuánto sufrimiento. Porque no pueden ver a sus seres queridos porque están encerrados en una clínica. Están encerrados en cuidados intensivos. ¿Cuánto están en la casa, Señor? Porque ni siquiera hay pruebas, ni siquiera hay oxígeno para ellos, Padre. Oh, Señor. En esos momentos, Señor, alivia el dolor, la tristeza. Algo está pasando. El Señor está tocando tu corazón. El Señor está tocando tu vida. Oh, bendito es el nombre del Señor. Recibe sanación. Recibe liberación. Él se está llevando tu enfermedad. Él está tocando a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu madre, a tu padre. Él en este momento está abriendo las compuertas del cielo para bendecirte. En este momento están lloviendo las bendiciones. En este momento el Señor está cormando de su amor a bendición del Señor. Oh, bendito sea. Hermanos, hay una presencia grande de Dios. Dios, algo está pasando. Estamos nosotros recibiendo el milagro. Esta pandemia no tiene el poder. El único que tiene el poder se llama Jesucristo. El único que es coronado. El único que es glorificado. Yo siento su presencia. Yo no sé si tú lo estás sintiendo. Pero Él está contigo. Él está ahí a tu lado. Llora si quieres llorar. Grítale al Señor si quieres gritarle. Y dile, ayúdame. Ayúdame porque no tengo fuerzas. Quiero llorar como un niño. Quiero llorar en tus brazos. Y decirte, Señor, que sin ti no puedo vivir. Hay algo ahí contigo. Tú estás sintiendo una presencia a tu lado. Tú estás sintiendo a alguien que está a tu lado. Oh, bendito es el nombre del Señor. Alguien está a tu lado. Y se llama Jesucristo. Santo, 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 santo. Poderoso, poderoso. Poderoso es Dios. Bendito sea. Alguien te está tocando. Ese engranojo que tú sientes en tu cuerpo. Oh, bendito es el nombre del Señor. El Señor se está derramando. Señor, paseate por la clínica. Por los hospitales. Levante esos enfermos. Muévete, Señor, en cada país. En cada país que ahora está orando y está pidiendo por sus seres queridos. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Alabanza, alabanza. Está ahí el Señor contigo. Abraza, Señor, en este momento, Jesús. Abraza, Señor. Recibe, recibe. Relleno de la presencia del Señor. Él está caminando en los hogares. Él se está paseando. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo estoy viendo en cuidados intensivos. Vestido de blanco. Y se está paseando. Bendito sea tu nombre. Alabanza, alabanza, alabanza. Santo. Quiero llorar como un niño. Madre, abraza, Señor, en estos momentos. A tantos familiares que están sufriendo por sus seres queridos. Bendito sea el nombre del Señor. Tú lo estás sintiendo ahora. Aleluya. Siéntese escalofrío. Gloria a Dios. Siente esa presencia que está al lado tuyo. Bendito sea el nombre de Dios. Y decirte que sin ti no puedo vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero llorar en tus brazos. Te presentamos esta tormenta, Señor. Que viene con fuertes lluvias. Pero tú traes paz en el medio de la tormenta, Señor. Protégenos. Cúbrenos. Y a esa mamá María que siempre ha protegido esta República Dominicana. Estamos en tus manos. Intercede por nosotros, Virgencita María. Y te damos gracias. Por esta bendición que hemos recibido en esta noche. La honra y la gloria del Señor. Gracias, amado Dios. Bendecido sea cada persona que ha entrado. Cada una de esas personas que son nuevas. Y están con nosotros ahora. Dios bendícela. Y a todos aquellos que siempre están presentes ahí. Fijo con este Santo Rosario. Y que nunca se han doblegado. Aunque se cargue la interna. Ahí están todas las noches. Para rezar este Santo Rosario. Ese es un verdadero cristiano. Ese es un verdadero católico. Aquel que dio de las pruebas. Orando. Porque sé que el Señor no va a dar el milagro que estamos pidiendo. Y el Señor se ha derramado con poder. Yo he sentido personas que han llorado. Y hay personas que sintieron la presencia del Señor. Alguien que estaba parado al lado de ellos. Yo confirmo eso. Yo lo siento. Y hay hogares que han sido bendecidos. Matrimonios que hoy han sido bendecidos para la gloria de Dios. Familias que estaban al borde de la destrucción han sido bendecidos. Y personas que tenían dolor en los huesos. Personas que tenían dolor en sus hombros para la gloria del Señor. Y personas que tenían problemas en los riñones. Una persona que sufría de un fuerte al dolor de Dios. Mándeme eso testimonio. Hay personas que estaban con dolores de cabeza al comienzo de este santo rosario. Y ya desaparecido para la gloria de Dios. Había personas que estaban muy depresivas cuando empezamos. Y ahora su depresión se ha ido para la honra y la gloria de Dios. Démosles gracias al Señor por esta bendición que hemos recibido.